El portavoz adjunto en las Cortes Valencianas del Partido Popular, Miguel Barrachina, acusa a Chimo Puig de huir del Escorts para no tener que dar explicaciones por las subvenciones millonarias a su hermano y por la gestión de Mónica Oltra en las residencias de mayores. Lo cierto es que esta situación de crisis del Partido Popular en el ámbito nacional le ha venido fenomenal al entorno del hermano del presidente Chimo Puig, cuyo procedimiento judicial se encuentra en fase de instrucción pendientes de un informe de la Guardia Civil para iniciar el procedimiento judicial contra él por haber recibido hasta dos millones de euros presuntamente de manera irregular desde que su hermano Chimo Puig es presidente de la Generalitat Valenciana. El Partido Popular lamenta que Chimo Puig huya de las Cortes Valencianas, le parece mucho, comparecer dos veces en 90 días y por eso no va a estar en la sesión de control. El portavoz adjunto del Partido Popular lamenta la huida de Puig en una semana que acabará el viernes con la manifestación de los agricultores reclamando agua. Por su parte, la portavoz de Acción Social del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Elena Bastidas, ha anunciado la inclusión en el orden del Día del Pleno de las Cortes Valencianas de esta semana a petición del Partido Popular de un nuevo punto por la gestión de las residencias de mayores. Y queremos ahora en la Junta de Portavoces que se va a celebrar que no se escape también Mónica Oltra y por eso hemos hecho una propuesta de una moción para mejorar el servicio en las residencias de ancianos y que la situación de continua irregularidad de residencias sin los contratos debidamente actualizados se pueda dar en la Comunidad Valenciana como sucedió desgraciadamente en la residencia donde se produjo el fatídico incendio. Gracias.